Entre plazas, importancia territorial y significaciones urbanas pre y post 18 de octubre. Nuestra investigación intentará, entonces, dilucidar las diferentes formas en que las personas usan, interactúan y se relacionan con su entorno, y cómo ciertos sucesos sociales pueden provocar cambios en esta forma de habitar los espacios urbanos. Para llevar a cabo esto, fueron necesarias delimitaciones espaciales y temporales. Entonces, debido a nuestro contexto actual, nos abocamos a dos plazas, Plaza Ñuñoa y Plaza Camilo Catrillanca, en Puente Alto. Abordamos la historia reciente desde dos momentos, previo y posterior al 18 de octubre, para analizar estos posibles cambios en las formas en que la ciudad es utilizada y a cómo este cambio se refleja en los discursos de los ciudadanos. La motivación de nuestro grupo es vislumbrar cómo los habitantes son quienes dotan de sentido a su entorno, y cómo esto genera cambios en la urbe, teniendo en consideración que las mismas personas están directamente ligadas a la contingencia sociopolítica del país. Nuestra investigación es novedosa, puesto que habla de un contexto reciente y de un proceso que ha sido capaz de movilizar a la gran mayoría de los chilenos hacia un cambio estructural. Para desarrollar las labores investigativas, utilizamos diversos autores para sustentar teóricamente el trabajo realizado. La recabación de información se llevó a cabo en base a un enfoque etnográfico, mediante la técnica de entrevistas semiestructuradas online a personas que son visitantes recurrentes de los espacios urbanos mencionados, con los objetivos de describir el espacio físico, las actividades que ahí concurren, identificar las significaciones que les han otorgadas y evidenciar la influencia que la revuelta social ha tenido en la manera en que estos lugares cobran vida en la actualidad urbana. Al llevar a cabo la investigación, obtuvimos resultados que dan cuenta de los cambios en las significaciones de los lugares estudiados que han tenido las personas en el marco de las movilizaciones iniciadas en octubre del 2019. Los resultados hacen referencia a nuevas formas de identificación, participación, organización vecinal y presencia barrial, que se relaciona con nuevas formas de utilizar y, por lo tanto, de apropiarse del espacio, a partir de expresiones culturales y contacto entre las personas, que permiten el surgimiento de nuevos sentimientos sobre la ciudad en que se habita. Nuestras conclusiones están ligadas, por lo tanto, a un cambio en la forma en que las personas piensan, experimentan y utilizan la ciudad. Los resultados arrojaron los indicios de una resignificación ligada a una reapropiación de los espacios, es decir, las y los ciudadanos hicieron los espacios más cercanos, utilizados de una manera más auténtica y, por lo mismo, más propia. Las plazas siguen siendo el espacio del debate y de la comunicación entre sus ciudadanos, funcionando como punto de referencia para estudiar los impactos de la revuelta. El proceso, aún en curso del movimiento social, abre el espacio para considerar la ciudad como una institución política, creada y mantenida por la gente, y sobre qué otros usos y formas de pensarla son posibles.